¡Vamos terminando la semana y el Señor nos sigue renovando con la grandiosidad de su Palabra! Tomamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 20. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, Bien dicho, Maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alegría inmensa para nosotros esta palabra. En tiempos de Jesús se consideraba que la mujer que no tenía hijos era por castigo, era realmente una desgraciada en la historia. Pero Jesús viene y de una manera maravillosa nos viene a decir, Dios es Dios de vivos. Tenga hijos o no tenga hijos, es hija de Dios, es hijo de Dios. Lo importante es entonces nuestro comportamiento recto y justo en todo. Es llevar una vida casta, que no quiere decir entonces no engendrar, sino tener una vida limpia, una vida honesta, una vida al servicio siempre del Señor. Por eso para Dios, soltero o casado, a la hora de la verdad, no es el eje fundamental. Es que tú vives, es que tú existes, es que tú eres su ser amado y por el cual Él da la vida. Hoy celebramos la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen en el templo cuando era pequeñina, como era costumbre en aquella época. Ella es indudablemente el paradigma cristiano. En ella se realiza la perfección misma. Ella es Virgen, pero es Madre, queriendo Dios decirnos con ello precisamente que es el que sea viva, como hija de Dios, lo que da vida y lo que da luz y lo que da sentido. Por eso, ella es la perfecta criatura salida de las manos de Dios. Que ella entonces nos ampare y que ella nos ayude a vivir como ella vivió, con esa vida tan límpida, tan casta, tan honesta, tan llena de amor, cuidando su pequeño hogar y desde allí dar el mayor regalo al mundo, Jesucristo el Señor. Gracias María por ser lo que eres, Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, Madre de nosotros. Por eso hoy te decimos como el gran poeta Gabriel y Galán, aquel gran poeta español, María, María, eres tan perfecta, eres la obra suprema de las manos de Dios. Dios, Dios no pudo hacer más cuando te hizo. Yo, yo no sé decir más cuando te canto. Que el Señor te bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.